Soy totalmente consciente de que la Chopper ha sido una de las ametralladoras ligeras más queridas en los últimos tiempos, obviamente un puesto que ya ha sido desbancado por nuestra querida Holger, pero aún así hay varias personas que me la han estado solicitando y pidiéndome de que traiga una clase para este arma, así que hoy, ¿por qué no? Vamos a probar la Chopper. Si me preguntas a día de hoy cuál es la mejor ametralladora ligera que hay en este juego, sin duda te diré que personalmente pienso que debe ser la Holger, ya que cuando la probé en su momento me terminó encantando muchísimo el funcionamiento que ofrecía este arma. Ahora bien, antes de que llegara la Holger en concreto, me estuvieron pidiendo bastante que trajera de la Chopper. Hoy vamos a crear dos clases para la Chopper. Vamos a traer la primera que está enfocada un poquito más al alcance de los jugadores y la segunda que está enfocada principalmente para movilidad. Así que en primer lugar lo que le vamos a poner a esta Chopper va a ser un helicóptero de infantería que nos aumenta un 20% el alcance de daño. No recomiendo, si les soy sincero, un helicóptero pesado porque si bien es cierto el alcance le aumenta muchísimo, no es necesario porque el arma ya de por sí elimina bastante bien si apuntas suficientemente bien con ella, adicional de que le perjudicas demasiado el tiempo de apuntado a este arma. Y es que hablando de tiempo de apuntado, como todos sabrán, la Chopper al ser ametralladora ligera apunta lentísimo, apunta muy mal, la verdad. Así que vamos a comenzarlo en primer lugar con una Cool Attack Combat YKM que nos mejora un poquito más este problemita. Bueno, problemita, problemita del todo no es. Es un problema relativamente grande porque en realidad en esta clase hay tres accesorios en concreto que vamos a enfocar para la mejora del tiempo de apuntado. Ya pusimos el primero, el segundo va a ser, ¿cómo no? Vamos a ponerle lo que es un láser táctico o WC. Y el último accesorio que le vamos a poner para mejorar todavía más el tiempo de apuntado de este arma va a ser un adhesivo de empuñadura apunteado. Y para finalizar, el arma tiene un poquito de dispersión de balas que realmente no me convence nada porque me suele ser molesto cuando estoy disparándole a un enemigo que está muy lejos. Así que vamos a solventar eso un poquito con esta empuñadura frontal táctica A. Quisiera hacer una misión honorífica a esta empuñadura pesado porque nos mejora bastantes puntos a este arma pero con la condición de que ya no podemos apuntar. Sería una especie de apuntado de cadera. Sé que hay muchos jugadores que les gusta este accesorio en concreto. Si les soy sincero, en mi caso me es bastante incómodo por eso no lo puse. Pero para esta clase en concreto puedes reemplazar esa empuñadura frontal táctica A por esta que no va a haber ningún problema. Y así daríamos por finalizada la primera clase de la chopper. Como estamos con una metralladora ligera nos movemos lentísimo así que pues creo que por lógica nos vamos a poner un peso ligero. Segundo este arma suele tener un poquito de problema con el estremecimiento así que le voy a poner una dureza en su lugar. Y por último decidí ponerme lo que es un silencio mortal. También la actitud de operador pues no sé, me ha gustado bastante como funciona el perrito últimamente así que lo voy a seguir utilizando. Y ahora sí estaríamos todos listos para probar esta primera clase en rank. Bueno, comenzamos en el mapa de Shoot House. Voy a ir con calma porque al fin y al cabo tengo una meligera, ¿eh? Buenísima. Escucho pasos arriba. ¿Alguien campeando? Y tanto si estaba campeando. Perfecto, defendemos B. Voy a fastidiarlos y voy a meterme en a. Rápido, 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 rápido. Perfecto, nos pertenece. Bueno, no pasa nada. Eso, por aquí. Vale, no se ha matado a nadie. Bueno, ahora sí. Mira este también que estaba tratando de darnos la vuelta. ¿Cuántas termitas acabo de ver? Vale, perfecto. Tenemos la torreta. Esto nos va a servir para defender. Esto por aquí. Vamos a poner la torreta hacia esta parte. Y por si acaso vienen por acá. ¿Tú en serio? ¿Qué mediocres que no ganan si no usan termita, eh? Uy, uy, uy. Que también ha congelado al chucho, eh. No me sabía esa. Perfecto. Tenemos el UAV. Ahorita lo voy a lanzar. Buenísima. Vengamos al compañero con este. Vale, vale. Tenemos que ir a capturarme. Mira este que estaba tratando de quitarnos nuestra bandera. Buenísima, eh. Para esta segunda clase de la chopper seguimos manteniendo prácticamente todos los accesorios a excepción de uno, que va a ser el cañón. En el cual nos vamos a poner un helicóptero de fuerzas especiales. Esta segunda clase está enfocada principalmente para aquellos jugadores que se la pasan rociando suficiente en las partidas. Se suelen mover bastante, adicional de que saben controlar buen recoil. Porque ahora mismo, como está el arma, no tiene ningún accesorio que le controle el recoil. De hecho, dos de ellos se lo perjudican. Así que hay que tomar en cuenta ellos su recoil ahorita mismo. ¿Ya me viste? Yo te vi. Se nota la diferencia de la velocidad de apuntado, eh. Por detrás. ¡Mírale! Purísima defensa, ¿eh? De momento creo que ellos están lejos, así que voy a poner un trophy para los compis. Bueno, muy bueno el chucho. Voy a aprovechar e ir recargando mientras tanto. El bendito muro ese. Bueno, está complicadita la partida, eh. Me gusta esto. Vale, perfecto. Rápido, rápido, rápido. Perfecto, capturamos la bandera de B. ¡Vamos! 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 Esto por aquí. Vale, vale, yo voy a tratar de controlar. Mira este también. Buenísima, eh. Cuidado, 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 cuidado. Perrito. Perrito, mira la termita otra vez. Madre mía. ¡Uy, uy, 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 uy! Tenemos todas las rachas buenísimas. Vamos a poner esto por aquí. Y lanzamos esto. Vamos a ver. Yo digo que por acá. ¡Buah! ¡Qué destrozo, eh! Ahora sí. Ahora sí, sí, señor. Tremendo destrozo hicimos al final. Chicos, a ver. Como se los he dicho en varias ocasiones. Realmente esta chopper me parece un buen arma. Por supuesto. Y creo que es una de las mejores ametralladoras ligeras que hay. Por detrás, obviamente. A mi opinión, de la Holger. Pero, aún así. Me sigue pareciendo un arma que no es recomendable para Ranked. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un arma que lo está petando muy fuerte. La cual es la Bison. Y sinceramente, la Bison es una ametralladora ligera. Pero mejor en prácticamente todos los casos. Así que nada. Quisiera saber en los comentarios ustedes qué opinan de esta chopper. ¿Creen que realmente sigue siendo un arma rentable a día de hoy? Yo los estaré leyendo. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!